En esta parte del programa nosotros invitamos a un gran amigo de nuestro espacio, también amigo de muchos emprendimientos, Mariano Pedrero, a quien le agradecemos siempre su tiempo y disponibilidad para acercarse a Cartago, y a la mamá de Matías, a Liliana Silva, así que queríamos de alguna manera empezar teniendo en cuenta la tragedia humana y todo lo que se carga de salir en esta pelea tan desigual con la policía en contra, los jueces en contra, la estigmatización, y un tema, Mariano, que me parece como un disparador, vos que tenés mucha experiencia por tu trabajo también de estar en las causas con los trabajadores, a los medios en contra. Hay una permanente primera mirada criminalizadora hasta que después se descubre cómo venía la mano, pero siempre la primera parte es, bueno, la sospecha, la duda, habrá sido un enfrentamiento, habrá sido una pelea, quién provocó tal cosa, digamos, instantáneamente está la mirada puesta sobre cómo criminalizarlo, por un lado el policía héroe que mata a un delincuente y poco más que el gobernador quería homenajearlo, y por otro lado después lo que se empieza a descubrir de todos estos entramados que nos relataban los otros bloques Ivana, la permanente complicidad de las comisarías y los cuerpos policiales. Sí, yo creo que para la mirada que le dan los medios a todo esto, los medios del poder, basta recordar las tapas de los diarios el día siguiente de los de Costec y Santillán, el brutal asesinato de Costec y Santillán por parte de la policía bonaerense, que se intentó disfrazar como que era parte de una crisis en abstracto o como que había sido producto de un enfrentamiento cuando fueron fusilamientos por la espalda, digamos, permanentemente los medios del poder intentan desdibujar estas situaciones, crear confusión y por supuesto crear una tendencia para culpabilizar a quienes resultan ser las víctimas de todas estas situaciones, ya sea en los casos de represión directa, cuando el Estado está avanzando contra una lucha de trabajadores o contra una lucha del pueblo y hay una represión y hay incluso asesinato o homicidio, como hemos visto incluso en estos últimos años, en el caso de los QOM en el noreste del país, en el caso, por ejemplo, de los trabajadores inmigrantes en el parque indoamericano o en Buenos Aires, en tantas, bueno, acá en Neuquén con la represión en el caso de Fuente Alba, tantas luchas que son reprimidas en forma directa o lo que es la represión preventiva o el control social en casos como estos del gatillo fácil, donde permanentemente también desde los medios se busca estigmatizar a los sectores más pobres, a los sectores excluidos de la sociedad con las permanentes campañas, por ejemplo, de seguridad, ¿no? separando los barrios, en el caso de Neuquén, los barrios del oeste de los barrios del centro, los barrios pobres o marginados de la zona donde viven los sectores más acomodados de la población y buscan de esa manera legitimar estas prácticas de control social y de represión que se llevan miles de vidas en nuestro país. El último informe, el informe del año pasado de la Correpi, la coordinadora contra la represión policial institucional, da cuenta de que hubo 3.800 asesinatos desde el gobierno Alfonsín hasta fines del año pasado, que fue cuando se publicó el informe, por casos de gatillo fácil o de torturas o asesinatos dentro de las comisarías o las cárceles de nuestro país, ¿no? 4.000, casi 4.000 asesinatos en estos últimos 30 años que se habla de democracia, de una falsa democracia o incluso de un gobierno de los derechos humanos absolutamente en doble discurso, porque de estos 4.000 casos que se habla de gatillo fácil y torturas y guías de muerte en las comisarías, más de 2.000 fueron cometidos entre el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, son 800 en el gobierno de Néstor y 1.200 en el gobierno de Cristina. Esto habla de que no se trata de un policía loco o dos policías que se salen de las casillas, sino de una política sistemática de represión preventiva, de control social sobre los sectores excluidos de la sociedad, bueno, que tienen estas consecuencias, ¿no? Estamos hablando de muertes y ni hablar del día a día en las comisarías y en las cárceles de nuestro país. Liliana, yo quería arrancar esta parte de la charla con vos planteándonos, primero que nos cuentes un poco de Matías para dimensionar también el hecho del joven trabajador del chico con todo este futuro para crecer y de repente arrollado por esta maquinaria de violencia que, como nos relatan los abogados que están con ustedes, viene por un lado sopesada por un poder que los auspicia y casi que los empuja y por otro lado el hecho de la propia indiferencia a veces de una ciudad que lo ve casi como un tema ajeno, ¿no? Como que de última, si pasan en el oeste no está pasando en el centro, si no pasan la avenida Argentina, ¿no? Te cuento a los que están fuera de Neuquén, es un lugar clave, ¿no? De la estructura demográfica de la ciudad, así no pasa acá, ahí no pasa nada. El abandono de los chicos del oeste, ¿no? Y la mirada a vos como mamá de Matías Casas ante esta situación. Sí, prácticamente para la sociedad la gente del oeste es delincuente, no somos gente trabajadora. Mi hijo trabajaba con su papá, cada día más responsable, estaba con él, trabajaba siempre con él, yo por ahí lo iba a ver a la ferretería, yo trabajaba muchas horas en ese tiempo. Como ya el hijo estaba grande, mis hijos estaban grandes, trabajaba mucho, lo veía muy poco y por ahí lo iba a ver al trabajo, sabía que trabajaba con su papá. Pero la sorpresa es que, como la primera versión que dio, salió en el diario, es como que Méndez se defendió, como que habían robado, te contaba a la gente y quedó con que mi hijo era delincuente. Entonces, para todos, para muchas personas, la gente del oeste es delincuente. Yo trabajo, como su papá, somos gente trabajadora. Trabajamos como mi hijo trabajaba. No digo que no, sí, tenía amigos, como todo joven, pero yo estaba poniendo muy responsable porque estaba con su papá, trabajaba. Y te escuchás que en vez de darte un pésamo te dice nada, yo lo entiendo y no te dicen uy, lo mató, fue un accidente, no, no, pero tu hijo andaba en cosas raras y no era así. Fue por las primeras declaraciones que dio él. Me decía en los bloques anteriores, César, que nunca nadie del gobierno se acercó. No, no. No, ninguno se acercó. En un año ni siquiera un acercamiento, porque creo que es importante para marcar la calidad institucional de un gobierno ante estas atrocidades. ¿No hubo ningún tipo de, aunque sea asesoramiento, posibilidades de sentarse a dialogar que había sucedido, tomar cartas en el asunto? No, no. No, porque ni siquiera, como comentó César, cuando fuimos a ver a los Jospianos. Hasta el secretario de él trató de que mi hijo era una cosa, que yo lo miré y entre el dolor le dije nosotros no tenemos estudios como los que tiene usted, pero creo que con el estudio que usted tiene se está expresando mal. Mi hijo tiene derechos. No es una cosa, es una persona. Y eso fue muy humillante. Y más allá del dolor, uno tuvo que expresar de una forma que esa gente con título trató como si fuera una cosa. Es una humillación muy grande porque estábamos hablando de un asesinato. El policía lo mató sin motivo. A mí me queda eso. No encuentro el motivo. ¿Me entiende? Mariano, nosotros, mira, para darle un marco también en las situaciones que están atravesando. Hace poco tiempo se conoció que está lleno el pabellón dedicado exclusivamente a los policías que están involucrados con crímenes. Tomaba como relación la cantidad de crímenes en los que están involucrados los policías que el pabellón que está dedicado a lo que tiene que ver con su resguardo está completamente lleno. Desde Fuentealba, del caso Poblete, hasta lo de Matías. El asesino de Fuentealba, el asesino de Matías y el asesino de Brian Hernández están juntos. Porque es también una forma que tienen ellos de protegerlos y de darles una cierta tranquilidad dentro de la cárcel. Porque producto, como decían los compañeros en el bloque anterior, producto de la movilización, producto de la pelea, en estos tres casos, por ejemplo, hemos logrado que los tres estén tras las rejas, pero aún estando tras las rejas, existe una protección por parte de la institución. No nos olvidemos que Poblete, el asesino del compañero Fuentealba, se lo vio paseando libremente por las calles de Zapala, o sea que gozan de regímenes donde permanentemente se le dan libertades para moverse y para estar tranquilos. Porque esto no es una casualidad. La política de impunidad, la forma en que actúa el Poder Judicial, millones de maniobras que te hacen... ¿Esto de que se haga su propio peritaje? ¿Es posible? ¿Es una trampa? Es una trampa porque es el zorro puesto a cuidar al gallinero o puesto a investigar al gallinero. ¿Quién tendría que hacer el peritaje? ¿Gendarmería? Claro, una fuerza que no esté comprometida en el delito. O sea, si vos le decís a la propia policía provincial que tiene que peritar las armas, el disparo o lo que fuere, depende del hecho, donde participó un policía y está acusado, imputado o procesado de un policía, obviamente ese peritaje adolece de imparcialidad, es absolutamente parcial. Es una maniobra más, como te decía recién, en el doblamiento de las causas, de la infinidad de maniobras que en este tipo de casos uno se enfrenta, donde lo que se hace desde el Poder Judicial es tratar de bancar esa impunidad, que estos casos no avancen, no se llegue a condena, e inclusive darle idea de desprotección para que incluso no se denuncien, porque sistemáticamente todos los días, no solo en las comisarías de Neuquén, en las comisarías de todo el país, yo te vuelvo a repetir la cifra, casi 4.000 muertos por gatillo fácil o muertos en las comisarías por tortura en los últimos 30 años en la Argentina, o sea, es una cifra altísima que refleja que cotidianamente, como decía César y como sabe cualquiera, en las calles la policía aprieta a los jóvenes y cuando los jóvenes son detenidos, son golpeados. Y esto es la contracara necesaria en un país donde la exclusión también es la regla. El oeste de Neuquén tiene aproximadamente, según un informe de bomberos, que son parte de la policía provincial, ya que es un informe absolutamente oficial, hay 80.000 personas viviendo en la ciudad de Neuquén, en casillas, que tienen un tiempo promedio de 90 segundos para, una vez que se prenden fuego, incinerarse por completo, 80.000 personas en una ciudad que no llega a 300.000 habitantes viven en esas condiciones. En la provincia más rica del país, ¿no? Bueno, en la provincia en la que está Baca Muerta, en la provincia en la que todos los días nos hablan de las riquezas que tenemos, tenemos 80.000 personas con muchísimos chicos que viven en riesgo permanente de morir incendiados porque no hay gas, porque se calefacciona la leña y porque no hay planes de vivienda. 20.000 personas, leíamos en el diario, están anotadas para conseguir una vivienda propia, o sea, es una condición de marginalidad, de exclusión, de progresa sistemática, que para evitar que se desborde, la mantienen permanentemente atemorizada. Es eso, el gatillo fácil es el último eslabón de una cadena de control social que busca mantener a los sectores más pobres de la población contenidos y en la medida posible atemorizados. Porque aún cuando salen a esos pseudo plazas, que como decía el papá de Matías, son baldíos, a tratar de estar juntos, divertir, la policía va y los aprieta, les quieren quitar hasta el espacio público, cualquier posibilidad de desarrollarse, divertirse. Por eso, no es que el Estado está ausente, está ausente en tanto escuelas, está ausente en tanto hospitales, está ausente en tanto espacios de recreación, en tanto posibilidad de trabajo, pero sí está presente con policías, con patrulleros nuevos, con armas nuevas, con cámaras de seguridad, con medios que generan la marginación y la discriminación, para controlar, para primero discriminar, estigmatizar y tener controlado el sector de la población y cuando, bueno, dos por tres, provocar este tipo de hechos que generan, bueno, el retraimiento. Claro, uno dice el Estado ausente se refiere al buen Estado, pensando en el concepto de las cosas para las que está el Estado, digamos, no el factor represivo que está presente. Yo quería, Liliana, estos minutos finales que me cuentes, ¿han recibido intimidaciones de la policía? Ahora que estamos en un medio para contarla, generalmente el oeste, ¿no?, está con esta estigmatización, este sol negro permanente sobre todo lo que sucede y quisiera que aproveches la posibilidad y nos cuentes esto, esta modalidad de la prieta a los familiares de víctimas de batillo fácil. Sí, no, por ejemplo, cuando recién sucedió lo de Matías, que salimos a los medios, que dijimos que no nos íbamos a callar, yo trabajo como enfermera, tomo el colectivo a las cinco de la mañana y el móvil daba vueltas, daba vueltas y como no soy la única que sale a esa hora, yo creo que no me alzó porque justo vino una señora a tomar el cole, pero da vueltas y después, bueno, frente a mi casa, un día, por ejemplo, cuando ya empecé a hacer, cuando ya no fui a trabajar porque emocionalmente todavía no me encuentro bien, voy saliendo a comprar una garrafa y pasa un polo blanco con vidrio polarizado, todo baja y justo veo, porque él no me ve a mí afuera hablando con el garrafero, veo a los otros vecinos pero no me ve a mí, y uno del auto le señala a mi casa y le dice ahí es, y gracias a Dios no me ha pasado nada, entonces estaba con una de mis hermanas porque yo no le da vivo zona en mi casa, pero te siguen, te miran, te provocan, y yo no les agacho la cabeza, no les tengo miedo, no les tengo miedo, si me tiene que pasar algo, bueno, se va, pero miedo no les tengo, porque no es forma, yo sé que ellos no quieren callar, es la forma para ello, miran la casa, pasan muchas veces, pasan al lado tuyo, saben, ya nos conocen, a mí hasta ahora la única vez que estuve más en riesgo fue esa mañana. ¿La de colectivo? Sí, fueron los primeros días, las primeras semanas, porque yo después presenté psicológico y ya lo mandaba, o ver pasar el polo a la noche, a la tarde, varias veces pasaba, frente a casa y miraban. Es un polo, un polo blanco. Sí, y después, por supuesto, la patrulla, sí, un polo blanco, con vidrios polarizados, ahí los vi yo, en dos oportunidades. Ah, o sea, pasan de civil. Sí, pasan de civil y después, bueno, la patrulla que pasa continuamente, yo estuve en riesgo esa vez, porque se ve que la idea era pararme, pero justo viene una señora y pensaban que la señora pasaba de largo, vino a tomar el cole, se fueron, pero dieron cuatro veces vuelta, a la manzana y pasaban despacito al lado mío y miraban y miraban. Y yo dije, bueno, a esa hora no hay nadie. Y justo vino una señora que también tomó el colectivo a las 5 y 10 y yo creo que ahí recién se fueron, dieron la última vuelta y se fueron, pero cuatro veces, porque entre cuatro o cinco minutos que el colectivo tarda, ellos daban vuelta. Y yo justo iba llegando sola, no había nadie en la parada. De mi casa son dos o tres cuadras. Mientras Neuquén está asistiendo, creo que gran parte del país también, uno piensa en Neuquén porque tenemos hace poquito una elección municipal, a esta orgía bacanal tan ajena a lo que pasa en las calles de la ciudad. Estos gastos superfluos, uno ve la cantidad de gorras, camisetas, la plata por abajo de la mesa, las notas pautadas, las compras de espacios de manera ilegal en medios privados, públicos, donde sea. Estos pases de factura en los cuales se acusan estas clases dominantes de estos negocios no cerrados. Los millones y millones de pesos que están circulando en toda esta barbarie también de marketing, de los candidatos de dientes blancos, intentando ser como vos, sacándose el saco, fotografiándose del tipo piola. Qué lejos que está de lo que está sucediendo en el pueblo de Neuquén. Qué lejos que está también de lo que está sucediendo en Argentina, en Latinoamérica. Pero estos problemas tienen mucho, y uno hace hincapié en esto, en esta parte me despido y les agradezco el tiempo y la paciencia, en el complejo mediático que actúa como correa de transmisión de ese pensamiento individualista, fascista y ampliamente xenófobo que está llegando cada vez más profundo a la sociedad neuquina. Una ciudad cada vez más linda y el resto ajena, oscura, que se sostenga. Falta cuántos para que ya propongan algún muro. Por lo menos ideológicamente lo han logrado, que quede la ciudad partida en dos. Gracias por este tiempo y obviamente a disposición para todo lo que necesiten. Gracias a vos. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene con más Cartago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!